Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro desde mi lugar de votaciones, donde soy vocal. ¿Ahí? ¿Qué tal su día? Ya fueron a votar. Hay gente de Chile. Y aquí estoy tomándome un rico Starbucks que me trajeron a un almuerzo. Hola, Michu. ¿Cómo estás, bella? Disfruta de... ¿Dónde está? San Pedro, ¿cierto? Ya, está bien. Haciendo un live. ¿Quieres saludar? No, gracias. Ok. Bueno, estás haciendo fotos. Está Lu, ahí, las últimas noticias del periodista. Y yo aquí estoy. Por supuesto, tenía que hacerle hoy día un videíto para mostrarles en qué estoy. Saluden, amigos vocales. Hola. Es un en vivo. ¿Ven? ¿Me trajeron? Chocolito. ¿Ven? Yo me estoy aquí tomando por mientras el Starbucks. Todo me llevo junto. Además, tengo energética porque me voy a atestarme. Agua. ¿Cómo están? Quieren... Miren. Te voy a mostrar. La gente. Ya, polla. Ya, y me voy a parar. Ay, ay. Quédate quieto. Ay, ven. Este es el outfit de hoy. ¿Le gustó? Le mando muchos besos. Espero que ya todos hayan evotado. Si no, tienen hasta las 6 de la tarde. Le mando muchos, muchos besos. Y luego hago otro live, ¿ya? Voy a ir a dar una entrevista ahí a los chicos. ¿Dónde quieren que me vaya? Le dije, hay harta gente conectada. Hola, Tito. Hola, ¿cómo estás? Bien. No, ¿qué gusta? ¿Cómo se llama? Sí, amigo. ¿Una foto familiar? Ya. Ah, buenísimo. Estoy haciendo un live. Estoy haciendo un live. Saluden, miren. Saluden, ahí bien. ¿Cómo a ti? ¿Tap? Niño, niñe, qué niño. Ah, ya tomamos una fotito. Ya, ven. Ahora, ¿está bien por mientras? Bueno, aquí aprovechamos de hacer live y fotos. Así es, tomamos una fotito. ¿Alcanza la foto familiar? Ya, tomo yo. Ahora, damos vuelta a la foto. Super. Están muy bien. Gracias. Chao. 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 Igual que también. Ya, más fotos. Ahí se va el amigo. Estoy haciendo un live. Bien. Unas, varias para... Mira a votar. Ya. ¿Estás bien? Estoy bien. Chao. Chao. Ya ven, aquí es más fotos que voto. Ven, ahí está llegando alguien a votar. Me despido. Gracias. Linda tarde. Escriban en mis últimas fotos, ¿sí? Si quieren otro live, más ratito. ¿Les parece? Comenten los que están viendo el live. Yo les voy a dar me gusta a los comentarios más lindos. Gracias, Marcelo. Ya. Bye, bye. Bye, bye. Voy a trabajar. Daniela, le... Voy a trabajar.